La diputada Margarita Rionda en visita en el municipio de Dolores Hidalgo señaló que se ha estado trabajando de la mano con el gobierno municipal buscando que los dolorenses tengan una mejor calidad de vida. Hemos estado apoyando mucho al Ayuntamiento de Dolores Hidalgo en el tema de su ley de ingresos, la aprobamos tal cual como fue entregada en el Congreso. Igual también fuimos muy conscientes en que no hubiese incrementos fuertes que lleguen a impactar la economía de la ciudadanía. El alcalde de la ciudad fue muy consciente en el tema, Adrián Hernández, y así se aprobó su ley de ingresos. De la misma forma, se han emprendido diferentes proyectos en donde se busca el acercamiento directo con la ciudadanía para poder apoyarlos. A lo que compete la parte del distrito número 8 de Dolores Hidalgo, vamos a iniciar una capacitación con las mujeres de la comunidad de Llanito, aquellas mujeres que se dedican al tema de las ladrilleras. El 11 de este mes vamos a tener una plática en las cuales las mujeres pueden tener acceso a toda aquella información para solicitar proyectos productivos, para que ellas puedan emprender un negocio propio y generar una economía interna en sus comunidades. También invitó a los dolorenses a mantenerse en contacto y recordó que está para atender a los ciudadanos. Nos pueden contactar la gente de Dolores Hidalgo por la página de Facebook Margarita Rionda, igual por el Instagram, todas las redes sociales, ahí estamos en los mensajes, estamos en la casa de gestión, que esta casa de gestión ya está operando en Guanajuato capital, se encuentra en la comunidad de Yerbabuena rumbo a Puentecillas, ahí está en unos locales comerciales la casa de gestión, igual en la página de Margarita Rionda puede ver la ubicación, tenemos ahí los datos, nuestro teléfono es el 473-121-77-05, es el número de casa de gestión, estamos a las órdenes del Distrito 8, Guanajuato y Dolores Hidalgo. Para más de acá, Antonio Velázquez.